Que fue la que me tiró con ganas de saberlo todo Que de mi se enamoró y después se marchó Que fue la que me dijo que pa' siempre me amó Wow, que poco él siempre duró Y no me puedo olvidar de que tú eres la razón Por la que empecé a cantar Y ahora no puedo parar Y dime que tengo que hacer para dejar de pensar En todo lo que pasó y dejar de llorar Que fue la que me tiró con ganas de saberlo todo Que de mi se enamoró y después se marchó Que fue la que me dijo que pa' siempre me amó Wow, que poco él siempre duró Y es que no quise dejarte ir Y es que no quise dejarte ir Que fue la que me tiró con ganas de saberlo todo Que de mi se enamoró y después se marchó Que fue la que me dijo que pa' siempre me amó Wow, que poco él siempre duró